En Moreno, construyen obra pública por casi 500 millones en el lote de un vecino. El Gobierno Nacional otorgó una financiación de 466.390.088 pesos para construir un polideportivo en un terreno que a la fecha es propiedad privada. Con motivo de la construcción de un polideportivo en la localidad morenense de Cuartel V, el 7 de diciembre de 2021, la Intendente Mariel Fernández firmó un convenio con el vecino Jorge Horacio Belsola Ferrer, pactando la cesión de 8 hectáreas a cambio de una razonificación y la venta de una calle. Inmediatamente después de su firma, el convenio debió ser enviado al Honorable Consejo Deliberante para su aprobación, pero eso no ocurrió. Con el convenio en el aire, el 23 de diciembre la Intendente firmó una nota en carácter de declaración jurada asegurando que el terreno pertenece al municipio. Fernández mintió en el documento oficial. El 5 de mayo de 2022, Nación comenzó las obras en Cuartel V y a casi 8 meses de la firma, Mariel Fernández se acordó de remitir el convenio al Honorable Consejo Deliberante. El convenio establece valores en dólares para cada tipo de hectárea, consignando la compensación según tasación practicada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Provincia de Buenos Aires. Y esto es falso. Mitty Atwood, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Provincia de Buenos Aires, advirtió al Honorable Consejo Deliberante que la entidad no realizó las tasaciones mencionadas y que solo legalizaron la firma del tasador. Las sospechas de corrupción se acentúan cuando vemos que hay dos involucrados en la trama que tienen estrecha vinculación con la intendente. El tasador de Pascuale es el dueño de la inmobiliaria que trabaja el barrio privado El Dique, donde la intendente construyó su chalet VIP. El arquitecto del proyecto es Juan Alejandro Misieli Galeazzi, quien diseñó el chalet VIP de la intendente y lleva cobrados más de 14 millones en contratos municipales. En el Consejo Deliberante no saben cómo subsanar el tendal de irregularidades que se desprenden del convenio, cuya validación debe ser integral, lo que significa que no pueden enmendar cláusulas para arreglar los yerros. El manejo de este expediente evidencia un analfabetismo administrativo que va de Moreno a Nación, que ya realizó obras por más de 150 millones en el lote de un vecino.